muy buenas tardes bienvenidos una nueva emisión de argentinos play ya directamente con el invitado en la mesa virtual en el Zoom estamos con Matías Córdoba técnico ya oficialmente de la novena división ya había sido técnico en infantiles ahora se suma juveniles bienvenido Mati bienvenido Roxy y a todos los que vean el programa que algunos lo seguimos episodio a episodio muchas gracias Mati bueno lo primero que te pregunto vos la categoría 2008 ya la conocías la dirigiste el año pasado junto con Pablo Barzola hicieron un gran torneo lamentablemente en la final no se pudo ante Boca cayeron 3 a 2 así que corres con algo de ventaja para esta primera etapa tuya como técnico directamente en juveniles y también de los chicos en este primer año en este salto que dieron si es una ventaja grande tuvimos la suerte de continuar con una categoría que armamos después de un año de pandemia en la cual los chicos no pudieron desarrollarse en una edad importante de juveniles que es la anteúltima a pre novena la anterior perdón a pre novena la anteúltima de juveniles y bueno lo agarramos en pre novena la verdad que heredamos muchos jugadores tuvimos que tomar algunas decisiones de un comienzo eso siempre es la parte más dolorosa que nos toca y bueno que uno se acostumbra pero nunca del todo porque es algo bastante feo comunicarle a algunos chicos no van a seguir en el club y bueno la verdad que tuvimos un año muy bueno trabajamos mucho con el profe Paco también hicimos un grupo muy bueno trabajo con mucha sobre todo muchas ganas e intensidad le pusimos a la tarea y nos fue muy bien nos fue muy bien porque terminamos con un equipo que respetó todo el tiempo la idiosincrasia del club y pudimos incluir algunos otros conceptos que también no se tienen tan en cuenta cuando se habla de argentinos pero si en el fútbol moderno hay que hay que llevarlos a cabo porque porque lo que pide la formación hoy en día estamos haciendo la entrevista después de la jornada amistosa ante ferro de la que después vamos a profundizar la novena división se impuso 4-0 los goles los vamos a repasar ahora ya que estamos hablando juntos villanueva cuello en dos oportunidades y nieto en tu categoría y más allá del resultado que se ha agultado el que pudo haber sido aún más agultado está bueno destacar lo bien que jugaron los chicos tanto el primer tiempo como el segundo donde pusiste dos equipos totalmente diferentes y para nosotros es muy importante el recambio cuando yo empecé a trabajar en 2003 con Ernesto del Castillo siempre se hablaba que argentinos a diferencia de algunos otros clubes le costaba mucho el recambio los jugadores que quizá los que entraban no cumplían sus roles de la misma forma que los que salían y quizá clubes como Vélez, Lanús, Boca sí tenían cierto recambio y eso me quedó me quedó porque lo pude ver plasmado en algunas jornadas y bueno la verdad que lo primero que intentamos es que con Ernesto en ese caso y ahora con Pablo que los chicos sientan importantes y una cosa es lo que uno habla y otra y después llevarlo a cabo porque si uno le trata de inculcar a todos los chicos que sean importantes que todos van a tener la posibilidad de jugar y después cuando uno tiene que ponerlo o hacer cambios no lo hace, queda todo en las palabras y en el fútbol pasa mucho eso entonces nosotros tratamos de porque lo sentimos realmente, no por otra cosa de hacerlo el año pasado en los partidos definitivos antes de salir campeones en el grupo en la 2008 los últimos tres partidos rotamos jugadores en puestos claves y fueron jugando chicos que el último partido o el anteúltimo lo jugó Mateo de Ambrosio que hoy no tuvo porque tuvo faltas por COVID y una fecha antes había jugado en liga y había sido suplente hacia dos fechas en liga entonces su buen rendimiento lo llevó después a terminar el titular en AFA y el último partido con Boca también le tocó entrar entonces si uno le va premiando a los chicos creo que lo que lo dice con palabras después lo va demostrando y es lo importante Algo que también vi que me llamó la atención porque yo siempre te veía como ayudante Ernesto del Castillo y hoy fue la primera vez que te vi como técnico principal por decirlo de alguna manera es que durante el partido hablás mucho con los suplentes por ejemplo veía que en el primer tiempo capaz a los que estaban en el banco les iban marcando che fíjense esto che que tendría que haber pasado en tal situación como así también en el segundo tiempo en una jugada después de un centro por el sector izquierdo la pelota caía en el segundo palo uno de los chicos no llegó y uno de los chicos que había jugado el primer tiempo y estaba en el banco en el segundo te dijo che Mati tendría que haber pasado tal cosa en tal jugada algo que no es muy habitual y siendo tan chicos Sí, para nosotros es importante a veces con Pablo le hablamos de fútbol le planteamos diferentes situaciones para ver lo que ellos piensan porque que sepan interpretar y que sean inteligentes es lo más importante porque si están en Argentinos Juniors es porque saben jugar a esto o por lo menos tienen condiciones y después de algo muy diferente es saber interpretar las situaciones para nosotros es sumamente importante y también están las correcciones nosotros, Pablo y yo le hablamos a los chicos del banco porque todo el mundo se equivoca y quizá en el error del compañero pueden después evitarlo cuando les toca y bueno, es muy importante lo que vos decís que un jugador o uno de los chicos haya marcado una jugada quiere decir que lo que le decimos le llega y para nosotros es clave bien, seguimos repasando lo que pasó hoy en Ferro la séptima cayó 2 a 1 gol de Miguel Feliu y la octava se impuso 2 a 0 doblete de Alejo Adamo ¿qué viste vos? estuviste presente en los tres partidos ¿qué análisis hacés en general? mirá, la séptima arrancó me gustó mucho el primer tiempo el segundo no lo vi demasiado porque me fui para de donde estaba no se veía todo bien me gustó mucho los movimientos tiene jugadores para mí muy técnicos la 2006 y la verdad que lo hicieron bien bueno, después está el resultado que si bien no se llevó lo que lo que merecía lo que mostró en campo fue muy bueno para mí en la categoría que yo la había visto mucho en entrenamientos el año pasado pero no en partidos y ya me gustaban los chicos y la verdad que me dejaron una muy buena impresión que el jugador es muy del parada del club y la 2007 para mí constantemente se ve la mano de Diego eso se juega muy bien a los chicos también se ve el reflejado la idiosincrasia del club constantemente y la verdad que yo lo miro mucho el año pasado miraba mucho sus entrenamientos me gusta mucho la forma de trabajar y como juegan y también tiene jugadores muy buenos en la 2007 hay algunos que la verdad que están en un nivel altísimo bien se lo dijimos a los chicos después de cada entrevista que después vamos a ver también te lo digo a vos que ya lo sabés obviamente en inferiores no importa mucho el resultado si importa que los chicos lleguen a primera división consolidados afianzados y con conocimientos sin embargo para que saquemos un poco de de chapa de tu trayectoria en lo que es juveniles siempre al lado de Ernesto del Castillo habías estado como ayudante obtuvieron entre los dos más del 70% o casi el 70% de de los puntos tenés la vara alta ahora con la 2008 que encima ya la conoces sí, la verdad que uno a veces deja el tema del resultado como en segundo plano pero en inferiores desde mi punto de vista y de la experiencia que tengo que tampoco es demasiada cuando superás al rival generalmente ganás no pasa tanto como en primera que juegan otros factores en juveniles o en infantiles como me tocó las veces que pudimos imponernos la mayoría de las veces ganamos después bueno puede haber algunos infortunios que te llevan a no conseguir la victoria pero lo más importante es que el chico cuando le toque jugar en primera división o pasar en categorías más grandes tengan el trabajo hecho por lo menos en la base yo siempre digo a los chicos no quiero que cuando lleguen a quinta división o a sexta división el técnico diga al chico no le dijeron que había que volver que había que perfilarse cómo había que hacer los movimientos de salida cómo deberían estar en cierta fase de juego no me gustaría eso eso es lo más importante pero después cuando uno entra a la cancha ya quiere ganar yo tuve la edad entra para ganar más representando argentinos hoy le dije a los chicos argentinos es el equipo más grande en inferiores puede ser que en primera haya algunos que son más grandes pero en inferiores es el equipo más grande y el más respetado a lo largo de la historia entonces hay que hacer valer eso eso tiene nosotros tenemos que imponer y hacer respetar el escudo eso es lo más importante pero después bueno uno quiere ganar lamentablemente hay que aprender que no siempre se puede y que el resultado final es una consecuencia de lo que uno hace en la cancha pero uno cuando no gana se va triste está todo el domingo triste por más que y los chicos les pasa lo mismo siempre hay cosas por corregir siempre hay cosas para trabajar para eso estamos y nos dedicamos a lo que nos dedicamos pero siempre es importante y bueno me tocó con Ernesto los años anteriores del cual aprendí mucho para mí es de lo que conozco el mejor formador que hay acá en el país y bueno tuve mucha suerte también que me haya tocado con él y con Juan de Rucci iniciarme en esto bien aprovecho que te tengo acá en el aire para consultarte por dos chicos en particular que ya tuviste y aprovecho también para dar una noticia que es la convocatoria a la selección sub-20 de José María Herrera para todos en TUCU y Gonzalo Ciri ¿qué nos podés decir de ellos? Mirá ante todo son dos muy buenas personas cada uno con sus particularidades Ciri vos lo conocés no tiene por algo le dicen el loco Ciri ¿no? pero es un pie con un corazón enorme que se lo merece es un arqueraso en la categoría de él no sé si habrá algún arquero pero con la jerarquía que tiene él para mí es un monstruo y el TUCU tuvo con nosotros había arrancado ahí un poquito con idas y vueltas y después cuando se afianzó la rompió en séptima tuvo un año bárbaro del primer semestre en adelante segundo semestre perdón y bueno al comienzo le costó algunas cosas nuestra forma de trabajar o algunas correcciones que le hacíamos no le gustaban mucho pero bueno como un pibe inteligente que es la supo sacar adelante ya estaba en la selección había dejado de estar en esa época y después terminó en un nivel altísimo y en Quintana el año pasado fue descoyante lo que hizo porque aparte es un jugador el TUCU es un jugador que es equilibrante individualmente es diferente y aparte tiene mucha noción de juego en equipo no es ese tipo de jugadores que como conocemos mucho inclusive en primera que son muy buenos en el uno contra uno en características individuales como la pegada un montón de cosas que tiene él y a veces son un poco egoístas el TUCU tiene una capacidad para jugar en equipo la verdad que muy grande tiene un hambre terrible y me pone muy feliz por ellos principalmente y después por el club que siguen utilizando las elecciones como lo hizo toda su vida y vale destacar yo la conozco bastante porque tuvimos dos años ahí con Ernesto pero la 2003 ya había tenido a Lautaro Bando a Federico Redondo a Teo Santa María a Maximiliano Valbuena no es normal que una categoría jugadores muy buenos yo me acuerdo los años que lo dirigimos la verdad que son jugadores muy importantes los otros clubes también y bueno nosotros es una de las mejores ya desde que estaban en infantil creo que salieron campeones en prenovena los chicos y después siempre pelearon cosas importantes siempre siempre les fue muy bien la última y no te saco más tiempo ¿qué expectativas tiene que tener el hincha con la categoría 2008 que el 19 de marzo espero que sean locales para espero comer la torta? si la torta es una presión extra porque yo me acuerdo cuando nosotros la categoría mía nos tocó de local en estudiante hacíamos de local en el predio de Atlanta Pisculich y yo no entramos a ese partido así que me lo acuerdo más todavía no me acuerdo si el técnico creo que era el chino no nos puso y bueno no pero es algo lindo lo de la torta porque es una tradición del club y espero que la podamos comer y con respecto a la categoría va lo que puede esperar el club es lo que nosotros inculcamos a los chicos de la categoría que representen sobre todo el escudo que sean respetuosos con los compañeros entre ellos con el rival y que traten de jugar al fútbol que es lo más lindo que hay y que ellos lo saben hacer muy bien que están en un club de mucha jerarquía que requiere estar siempre al 100% y eso hay que inculcárselo de chico para que cuando les toque representar a argentinos en primera división ya lo hayan hecho cientos de veces en la división superior y arrancan un camino nuevo fútbol juvenil no es lo mismo que infantiles arrancan como si fuera la escuela secundaria que siempre decimos y bueno los chicos están preparados y del lado nuestro siempre con Pablo y el profe Néstor vamos a dar vamos a dar lo mejor así que bueno la expectativa seguramente va a ser va a ser alta como la que tenemos nosotros bueno Matías te agradezco muchísimo la generosidad de haberte sumado a argentinos play y mientras emprolijamos todo vamos a escuchar las entrevistas que hicimos después de de los partidos en ferro chau 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 en mi cuello uno de los goleadores y de las figuras del amistoso de novena división que se impuso 4 a 0 contra ferro que análisis haces del primer amistoso de pretemporada no lo sentí bien un poco nervioso al principio y nada fue un partido duro y contento por los dos goles. ¿Qué rescatás de positivo de este primer partido? No, estuvimos muy seguros, algunas veces imprecisos, pero la verdad que me gustó cómo jugamos hoy y me parece que es buena manera que arranquemos con una victoria. ¿Se nota que se conocen entre ustedes, que conocen al cuerpo técnico, hay movimientos que capaz en una pretemporada el primer partido no salen y que a ustedes les salían con mucha naturalidad? Sí, lo bueno es que tuvimos al cuerpo técnico el año pasado también en pre-novena, cuando salimos campeones, y bueno, después también estamos en la pensión con los chicos, así que ya nos conocemos bastante bien. ¿Y la última, qué hay que mejorar de cara al próximo partido y al inicio del torneo? Yo creo que más en los pases y no renegarnos cuando perdemos una pelota porque la verdad que jugamos muy bien y no hay motivo para eso. Alejo Adamo, el goleador del amistoso hoy contra Ferro, 2-0, los primeros, ¿qué análisis haces? No, fue un partido duro, la verdad que el primer tiempo nos costó manejar la pelota, pero nada, su tiempo sacamos, pudimos sacar el partido de ganas. Más allá de que los resultados no importan en inferiores y mucho menos en los amistosos, ¿qué rescatas del equipo en este primer amistoso de pretemporada? No, creo que venimos haciendo una buena pretemporada, que los amistosos que vienen nos van a ayudar para venir de la mejor manera del torneo, pero nada, contento para el equipo. Bien, ¿y qué hay que corregir de cara a los próximos amistosos? No, tenemos que tratar de no entrar dormidos, pero nada, creo que estamos en un buen camino. Muy bien. Sandino Picante Ortiz, uno de los jugadores que disfrutó el primer partido, fueron dos tiempos a 35 minutos, primero 1-1, segundo partido 1-0, el global 2-1 abajo. ¿Cuál es el análisis del primer amistoso de la pretemporada? Bueno, primero que nada, buenos días Rossi. Creo que nos estamos preparando de la mejor manera para llegar en el torneo. El primer tiempo tuvimos chance para completar, pero no pudimos definir y terminamos empantando, donde cometimos errores que suelen pasar, pero tranquilos nomás y a seguir mejorando. En juveniles se dice que no importa mucho el resultado, en amistosos de pretemporada aún menos. ¿Con qué te quedás a favor de virtudes del equipo? Y todos queremos ganar, amistoso, o sea, amistoso campeonato, la verdad, todos queremos ganar y nos estamos preparando para eso y para poder luchar por el torneo. ¿Qué destacás que hicieron bien? Hicimos bien las cosas que trabajamos en la semana, pudimos salir jugando bien, pero nos faltó ahí el gol. La semana que viene y revancha, otro amistoso más, están plagados de amistosos a lo largo de esta pretemporada. ¿Qué cosas hay que corregir? Hay que corregir las cosas que me dijo el profe, que hay que jugar bien, seguir mejorando y bueno, día a día vamos a mejorar y vamos a hacer las cosas bien. Después de haber escuchado a Santino Ortiz, Alejo Adamo y Jeremy Cuello, algunos de los chicos protagonistas de los amistosos del sábado ante Ferro en Caballito, vamos a repasar un poco también lo que pasó con las categorías grandes. Mientras seguramente estemos observando los goles, les comento, las divisiones grandes fueron locales en el CEFA simultáneo, la cuarta cayó derrotada 2 a 0, la quinta goleó 6 a 2, goles de Martín Reynoso, Felipe Mitre, Iván Aguirre, Benjamín Ferrero, Facundo Baez y Lucas González, mientras que la sexta se impuso 2 a 0 con goles de Sergio y Arena. El próximo sábado, si las condiciones climáticas así lo permiten, la idea es que los chicos vuelvan a jugar amistosos, que todos los sábados haya roce de juego, de competencia, de cara al inicio del torneo. El rival va a ser Lanús, el tema localías todavía no está del todo resuelto, es una cuestión organizativa entre los clubes, pero lo más probable es que haya partidos tanto en el CEFA como en la fortaleza de Lanús. Repasando un poco también, Reserva, que ya estamos empezando el torneo prácticamente en la antesala, al igual que Primera, está bueno destacar, me parece importante, que los primeros tres partidos de los dirigidos por Christian Zermaten van a ser televisados. Repasamos tanto la televisación como los horarios. El jueves debutamos a las 9 de la mañana ante Patronato, obviamente en Paraná. El martes 15 a las 9 de la mañana vamos a ser locales ante Newell's, probablemente en el CEFA. Mientras que el sábado 19 vamos a visitar el predio Tita Matiusi para enfrentarnos contra Racing. Todos los partidos van a ser televisados, lo que sugerimos siempre es estar atentos a nuestras redes sociales para que tengan el link en el momento de la transmisión, dado que no siempre va a ser el mismo streaming. Así que nada, estén atentos, como siempre decimos, a las redes sociales. Por hoy no queda mucho más que decir, les agradecemos a todos por mirarnos, por estar presentes, hagan sus comentarios, de ver a quienes les gustaría las entrevistas, no dejen de seguirnos, de poner like, y nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Gracias!